Y la Cancillería Ecuatoriana respaldó las declaraciones de la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña sobre Venezuela. Voces críticas cuestionan el apoyo que el Gobierno Nacional da al régimen chavista, acusado de supuestas violaciones a los derechos humanos. La Canciller María Fernández Pinosa concuerda con la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña en que el presidente venezolano Nicolás Maduro debe estar en la cumbre de las Américas a celebrarse en Perú el próximo mes de abril, a pesar de que el gobierno del país anfitrión retiró la invitación al chavista, acusándolo de atentar contra la democracia. El Ecuador piensa que la cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros, incluso para poder tener un espacio donde podamos expresar nuestras ideas, donde podamos disentir. La posición de las funcionarias, dice, se sustenta en el principio constitucional ecuatoriano de no injerencia. Nosotros no hacemos protestas y tampoco presionamos a los países. Nuestra postura ha sido clara del respeto del derecho internacional. Pero esto es cuestionado por el internacionalista Mauricio Gandara. Y aquí, entre todos los países del Pacto Andino, que suscribimos la carta de conducta, eso en tiempos de Jaime Roldós, que dice que el defender los derechos humanos no implica injerencia. Para el también ex embajador y ex ministro, la posición del gobierno debería clarificarse. El presidente que guarda un silencio, que no debe guardar un silencio, tiene que pronunciarse categóricamente. ¿Estoy con Maduro o no estoy con Maduro? Y con esto concuerda la asambleísta Ana Galarza. El presidente Lenín Moreno debería estar ya definiendo su política internacional. Él ya ha dicho que ya han habido suficientes presos políticos. Él ya ha dicho que han existido demasiadas muertes. La legisladora resalta que esa posición es contraria al sentir de la mayoría de la población ecuatoriana. La vicepresidenta, la señora canciller, si están de acuerdo con la violación de derechos humanos, con los dictadores, ese es muy problema de ellas, pero que se ahorren sus comentarios y que no se tomen en nombre del país. Gándara, de su parte, señala que Ecuador se está quedando solo en el respaldo que le da al impopular régimen venezolano, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. Y este apoyo podría tener consecuencias negativas para los intereses nacionales. Si mantenemos una posición de esa naturaleza, no hay que olvidarse que a veces las sanciones pueden hacerse extensivas a los que apoyan a Venezuela. Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, política y social que ha desencadenado en un éxodo de ciudadanos del país de anero a todo el mundo. El chavista culpa a poderes extranjeros por la situación, mientras que sus detractores acusan al régimen de dictatorial y violador sistemático de los derechos humanos. Informó Carolina Basá.